El regalo que yo quiero de Gloria Fuertes Yo no deseo un regalo que se compre con dinero He de pedir a los reyes algo que aquí no tengo Pido dones de alegría y la canción de un jilguero Y la flor de la esperanza y una fe que venza el miedo Pido un corazón muy grande para amar al mundo entero Yo pido a los reyes magos las cosas que hay en el cielo Un vestido de ternura, una cascada de besos La hermosura de los ángeles, sus villancicos y versos Y una sonrisa del niño, el regalo que yo quiero